El próximo 30 de abril finaliza el plazo para presentar la declaración del impuesto sobre la renta de acuerdo con la ley. La declaración debe presentarse a tiempo, completa y con información verídica, o de lo contrario se podría imponer una multa al ciudadano. Para cumplir con esa obligación, los contribuyentes tienen la posibilidad de hacer su declaración en línea y enviar su formulario desde la comodidad de su casa u oficina. Para marzo prevemos que la gente empiece a pagar ya el impuesto sobre la renta, hay que recordar que vence el 30 de abril y la gente empieza a liquidar su declaración a partir de marzo normalmente, así que esperamos que la recaudación siga incrementando. En otros temas el funcionario habló sobre las medidas para evitar la inflación, entre ellas la suspensión del impuesto de guerra y el transporte. El ministro dijo que serán algunos ajustes sin tocar el presupuesto de la inversión pública, sino del gasto corriente. Nosotros hemos estimado que es entre 75 y 80 millones, dependerá de cuánto se prolongue. Si se prolonga tres meses, pues podrían ser 11.5 millones más de FEFE y alrededor de 9 millones, 13 millones, perdón, de COTRANS. Además, enfatizó en que si en los tres meses el conflicto entre Ucrania y Rusia continúa, existe la probabilidad de pedir una extensión de las medidas que buscan evitar una inflación. Habría que ver cómo avanza lo de los derechos arancelarios, pero nos lo va a ir diciendo la situación. Por el momento nos corresponde monitorear e ir tomando las decisiones en el momento adecuado. Ana Quintanilla para Tele2.